ay grave siempre es a mí lo más me hacen limpiar todo bien se ponen a jugar y no trae la comida vamos a comer una vez y yo he llegado me he pedido despedido para comer yo como van a comer antes que yo no como nadie come está buena la comida no voy a comer que siempre se me han creído hace rato de llamar no llega también ese infeliz ya va a haber ese regoberto rego abierto que mierda se llamarán si ahí está este desgraciado soy la llegó a tu pedido hay algo me he pedido carajo ahora si vas a comer tenia que llegar que entró ay dios y tanto te está dando ahí está tu pollo ronita no te enojes porque eso ya se me hace desesperar si no fuera tan rico este pollo ni te esperaría sigo abierto regoberto no te enojes dame mi propina que tengo que ir a entregar más propina todavía quieres esta es tu propina sinvergüenza caramba ahí está mierda si no fuera linda esta chola no vendría ya pues chola que hora vas a servir para eso te contrato pues me delive han traído mi pollito pues es bien este pollo es pues pollo cristo invítame es bien rico vale la pena esperar no lo que tú hicieron tu señora como te va a invitar por favor invítame no sea así no no quiero aumentar mi sueldo si no no te doy nada porque pollo cristo vale la pena porque es caridad y es rico aunque de tu boquita invítame 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 pollo cristo para ti y para todos mmmmm